Comprender, vivir, transmitir, comprender, vivir y transmitir. Comprendí una cosa muy profunda. Para llegar a ser un discípulo y misionero de Jesús, he comprendido que tengo que comprender, vivir y transmitir. Comprender, vivir y transmitir. Comprender a Jesús, comprender a Dios Padre, comprender al Espíritu Santo, vivir dentro de mí a Jesús, vivir dentro de mí el amor de Dios, vivir dentro de mí la comunión del Espíritu Santo, para transmitir. Si yo comprendo y vivo, llego a ser un testigo. Quien comprende y vive es un testigo. Quien comprende, vive y transmite lo que ha comprendido y lo que vive es un misionero. Para que yo sea testigo y misionero, tengo que comprender, vivir y transmitir. Pero, para ser testigo y misionero, para comprender, para vivir, para transmitir, hay una cosa fundamental. Tengo que llegar a ser limpio de corazón. Jesús lo dice claramente en el Evangelio. Solamente quien es limpio de corazón, ve, experimenta a Dios. Solamente si yo llego a ser, llego a ser, es un camino, es un camino de perfección. Solamente si yo llego a ser, limpio de corazón, puedo comprender, puedo vivir, puedo transmitir, puedo llegar a ser, testigo y misionero. ¿Cómo yo puedo llegar a ser, limpio de corazón? Hay tres condiciones. La caridad, la castidad y la fe. Una fe segura y clara. La caridad. ¿Cómo hago? Amar a Dios. ¿Qué no veo? Si no amo a ti, ¿qué veo? ¿Cómo hago a ver a Dios, experimentar el amor de Dios? ¿Qué no veo? Si no amo a ti, si no experimento el amor para ti, ¿qué veo? Decía un grande autor espiritual. Nosotros tenemos que tener dentro de nosotros, dentro, ¿saben? Tengo que tener una actitud profunda, profunda, interior y espiritual. Saber que mi relación contigo es yo y tú. Tú y yo. Cuando digo, ellos, se acabó con la caridad. Cuando digo, él, se acabó con la caridad. Cuando digo, ella, se acabó con la caridad. Yo y tú, tú y yo. Yo te respeto, tú me respetas. Yo te estimo, tú me estimas. Yo te amo, tú me amas. Esta es la caridad. La castidad. La castidad es propia de nosotros todos. ¿Cómo hago yo, sacerdote o bispo, hacer casto? Mi única motivación de vida, mi único amor, tiene que ser Jesucristo. Es Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer? Ese es el único. Cortar con todas las otras personas, o cosas, o eventos, que pueden, de cualquier manera, sacarme del amor al único centro de mi vida. Es Jesucristo. Y tú, que eres casado, que eres casada. ¿Cómo puedes ser casto y casta? Tu mujer tiene que ser la única mujer. Tu marido tiene que ser el único hombre. Cortar, siempre cortar. La castidad es cortar con los otros, unas otras, que pueden impedirme, sacarme del amor a mi marido, a mi mujer. Y tú, que te preparas al matrimonio, ¿cuál es la castidad? La castidad es prepararse al matrimonio amándose, soñándose, pensándose, pero con respeto. Esta es la castidad de los que se preparan al matrimonio. La castidad es fundamental para ver a Dios. La caridad, la castidad, tercer punto fundamental. Una fe segura, una fe clara. Yo llego a ser limpio de corazón cuando tengo dentro de mí la caridad, la castidad y la fe. De esta manera llego a ser discípulo, testigo y misionero. Comprendo, vivo y transmito. Comprendo, vivo y transmito. Porque es tu audición, viendo el mundo con los ojos de Jesús.